¿Desde cuánto spawnean carnotauros en esta isla de aquí? Desde casi siempre. Pues es la primera vez que los veo. Increíble. Vale, pero son 16. Y justamente hoy que necesito madera saco, no hay casi ningún... Seguro que hay más cemento que madera. Bueno, sí, eso para empezar. Pero luego aparte es que casi no hay madrigueras de estas. ¿Empiezas el directo ya muriendo? Voy a morir. Increíble. Es que ¿sabes qué pasa? Que esta mierda estaba llena de madera. Esta sí que estaba llena de madera. Me he quedado con el peso petado. Me han venido un par de castores. ¿Quieres que salve a tu cirulais? No creo que le esté atacando ya a los castores. Y una vez que atacan al que les ha robado, ya se vuelven pasivos, yo creo. Ah, sí, 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 sí. Ya está. Ya está, ya está. Después de farmear y tal, igual... Irnos de viaje. Yo sigo empecinado en... En hacernos una cueva. Pues aunque sea lo que le dije el otro día, creo que acá hay nene. Nos llevamos unos cuantos megaterios de nivel bajo. Un buen ejército de ellos y ya está, ¿eh? Si el problema es que no tenemos megaterios. Joder, otro día no va a estar petado. Aunque sea de nivel 5 y si encontramos uno bueno, lo tameamos con más razón. A ver si acabamos la muralla esta. Vamos a tardar como los chinos, macho. Que tardaron 1.500 años en construir la muralla. Y aún no está acabada. No, eso es la Sagrada Familia. Te vas a dar cuenta que Aberration es un mapa muchísimo más divertido de lo que tú te puedes llegar a imaginar. Yo decía lo mismo. A mí no me gustaba para nada Aberration y odiaba Aberration, de hecho. A ver, yo tanto como... Y junto con Scorchett... Y junto con Scorchett... Scorchett sí que no lo aguanto, tío. Scorchett no... Junto con Scorchett yo sí decía, no, los peores mapas, que esto, que aquello. Y un día, cuando me estaba pasando el juego mapa por mapa. O sea, haciendo la ascensión en la isla, luego yendo a Scorchett, luego yendo a Aberración. Tuve que jugar en Aberración. Y fue de los mejores mapas que he jugado. Es excelente. Tiene muchísimas nuevas mecánicas. Tiene muchísimas cosas que son brutales. Logan, my friend. Te he quitado 24 cartuchos de escopeta. Dale. Ese dale... Hace un plan de mí. ¿Qué es Wynn? No, no, no. No, no. Más o menos son los que tenemos. Ayer me salvo... Ayer me llevé una escopeta con un cartucho y me salvó el culo, el cartucho ese. Me venía un Argentavis de cara y me lo cargué de un tiro. Tienen flechas que me pueden dar. Voy sin nada. Va sin nada. Hazte el apago. Sí. Y hasta sin escopeta que hoy. Mira, aparte de... Escopeta hay en uno de los armarios. Yo te voy a dar flechas, pero mira dentro de K&N porque creo que K&N llevaba casi 90 flechas de tamear encima. Mira, aquí hay 53 flechas de tameo, Logan. Ya las he contido yo. Te voy a dar yo de todas formas, eh. Oye, ¿quién ha aumentado una altura a la muralla? Mira, está ese guiri por el... Yo he sido yo ahora mismo. Que está ese guiri por el chat. Que si ya tenemos mono, mira. Uno, dos y tenemos otro mono por ahí. Solo guardaespaldas. Mierda. He subido yo, he subido yo. Si me he liado a hacer paredes. Mientras tú estabas entrando, he hecho como unas ciento y pico paredes y las he puesto. Joder. ¿Que a dónde vamos? Pues vamos a ver si... Hacer otra de nuestras expediciones suicidas. Otra de nuestras expediciones que no suelen acabar muy bien. ¿Me estáis siguiendo, no? Sí. Queremos pillar Megaterios. El otro día pillamos uno y queremos pillar un par más. O Rexes. Para... Para ir a cuevas, tío. Yo quiero ir a cuevas. A ver si cuando volvamos de Aberration... Tenemos todo como estaba. Pero yo entiendo que saldremos en Aberration... Sin nada, obviamente. Habrá que hacer una nueva base... O yo creo que... En pelotitas, sí. Yo creo que sí. Yo estoy mirando por los árboles a ver si hay algún Tila... Y por la tierra a ver si hay algún Megaterio. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Megaterio enfrente? ¿Eso es un Megaterio o es un oso? Es una rata. Ni siquiera es un mono. ¿Dónde están? Es un mono. Pero yo veo un Megaterio. Espera, que te sigue un Purlovia. Bueno, un Rex nivel 19 nos puede mejorar lo que tenemos en base. ¿Sí? Pues está aquí peleándose con algo, no sé. Ah, se está peleando con cosa... Con un Karno. Que ya se ha cargado. Vale. Pues... ¿Quién tiene más vida de todos? ¿Qué pasa, mandrugas? Hola, Seguiri. ¿Sabéis lo que se me ha olvidado? Eibles. Vale. Yo tanqueo, ¿vale? Vale, estoy viendo un Megaterio ahí al fondo. Nivel... No me sale el nivel. Nivel 4. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Seguiri? ¿Ese Red de cuánto es? 19. Es un 19. Un poquito. Pero nos puede mejorar lo que tenemos en base. Sí. ¿Pero lo estáis caminando? ¿O lo estáis matando? Está mirando, ¿no? Ah, vale, vale. Pero sí que es cierto que le estamos haciendo bastante pupita, ¿eh? Eh, ya huye, ya huye. Ya escapa, ya escapa, ya escapa. Que no se vea en el agua. Nah, en este agua. Ay, no. Mientras haga pie. Vale, ahora que le dispare solo uno. Mientras haga pie. Solo uno, que le dispare solo uno. Ya cayó. Pues hay que cargarse ese Tericino antes de que nos dé por saco, como ahora. Como el otro día. Al Azma. Que se le cargó el... Vamos a por los dos Megaterios también. Sí, mira, mira, mira. Como pegamos hoy, ¿eh? Somos una pesca. Claro. Entre los tres y con el bufo este... Y creo que por lo menos que todos están improntados, ¿eh? Que he dicho puede mejorar. No que vaya. Vamos a ver, vamos a ver que estas tienen. Estas... 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 En aberraciones, tener algo con que defendernos. Que no nos van a dejar llevarnos nada, tío. No nos van a dejar llevarnos nada. Es de cero. Va a ser una semana PVP, completamente. Una semana PVP y no haber ratio. Un rabo, chaval. O sea, empiezo yo de cero. Vamos. Pues es una semana entera PVP. Vale, pues hay un nivel máximo, pero puede ser tranquilamente un P, también te lo digo. O una rotorrata de estas. ¿Qué pasó, Logan? ¿Qué pasó? Nivel 25. Rotorrata nivel 25. Es el gigantotiteco. Es el gigantotiteco, sí. Oye, pues lo pillamos. Sí, claro. ¿Has traído tu equíbel? No. ¿Vas donde el trodón por la noche cuando está en modo agresivo y le brillan los ojos? Y lo llevan lo más bajo de vida posible. ¿Un Rex Alpha? ¿Rex Alpha? ¿Confirmamos Rex Alpha? ¿Confirmamos Rex Alpha? Confirmamos que no vamos a ir a poner Rex Alpha. Sí, sí. ¿Rex Alpha y... O sube los niveles. Eso... No, y a la derecha hay un Raptor Alpha. Es una maravilla. Y son 200 Glories. Y son 200 Glories. ¿Cómo? Primero por el Raptor. Primero por el R-100 Glories. Porque le vendes la garra de Rex. ¿Te dan 200 Glories? Diente de Rex. Eso, el diente. Joder, voy a ver que se compensa. Agarre de la del Raptor. La experiencia. Aparte de la experiencia más. Yo creo que con el buffo metemos, ¿eh? ¿Quién le dieron las cosas? No, están aquí. Están en el suelo. ¿Ya la habéis matado? Sí. El Raptor, sí. Pero el Rex está ahí corriendo. Vale. Si nos queda poca vida, retirada, ¿vale? Vale. Me parece bien. Esperad, esperad, esperad. Que tengo un nivelito para subir. Retirada y... Venga, vamos. Cuando digáis, ¿eh? No me suena. Vamos a por él. Hostia, mete de 115, ¿eh? Sí, a mí me ha metido una hostia y me ha dejado... Me ha quitado a mitad de la vida. A mitad de la vida. Vale, pues aléjate y cúrate. No, no, no. Tengo que curarme, tengo que curarme. Nada. Pero... Esperad. Yo voy para allá con otro Tila. Así que vigilarme mi... Mi... Mi loot. Tu loot. Si sabemos dónde está, te lo vigilamos. Tú tranquilo. Bueno... Pues 200 Gloris, así de gratis, ¿eh? Mira, ya os veo. Os veo, os veo, os veo. 50, ah, bueno. Ya está, ya está. Esto no me gusta. Míralo y venía con una pistola por si acaso. ¿Cuánto te ha quitado? Por curiosidad. Por curiosidad científica, se me ha quitado un huevo. ¿Sí? A ver, por curiosidad científica. Logan, por favor, relájate. Esta zona está muy despoblada, ¿no? Sí. O sea, estos días era el infierno y hoy... Es como bueno. Estaba más difícil la zona de nuestra casa con la Reaper. No me lo recuerdes, Logan. Que aún tengo la espinita. Tío, o sea, aquí no hay nada, ¿eh? O sea... Vale, yo estoy yendo hacia la base de los... Mongolos interesantes, los BCBuffalovers. Y de ahí tiramos hacia la nieve, porque es otra zona con Megaterios. Vale, pues el plan sería tirar de aquí hacia la nieve, porque en la nieve también hay Megaterios. Ajá, mira tu casco. Es que te lo dejas robar. Que no, lo que pasa es que antes, Ader con la pistola me reventó el casco de Kitina. ¿Te reventé el casco? ¿En serio? Yo pensaba que no te iba a hacer una mierda. Pues, me quedé sin casco. Vale, da igual, ahora llevo uno de camuflaje, que mola el doble. ¿Ya has cogido las gafas, Logan? ¿Están tameando aquí? ¿Qué están tameando aquí? ¿Una Reaper? ¿Eso te iba a decir? ¿Eso qué es? ¿Eso qué hay de adelante? Logan, ¿por qué llevas unas esposas encima? Reina Segadora, una Reaper. Una Reaper hembra, la están tameando aquí. La han metido en una trampa. Esperamos que le baje la vida y cuando tal nos metemos y que nos preñe. ¡Buenas! Te digo, bastante gracias. Danos tus coordenadas. Está a la izquierda de Redwood, ya en el pantano. A la izquierda de Redwood, en el pantano. Sí. Vale, por aquí. Hostias, hostias. Pero eso, ¿y eso sale aquí? Eso es lo que nos petó el otro día la base. Lo han puesto para que salga. Eso es lo que nos petó el otro día la base. ¿Y eso cómo se tamea? Pues te bajas la vida y dejas que te preñe el toco. ¿Cómo que...? ¿Venga, ya, 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 ya. ¿De coña? Sí, sí, sí. ¿Cómo que dejas que te preñe? Pues además, venga. ¿Qué antes te mola eso? Hostia, que me cae con el agua. O sea, ¿y luego qué sale de ti? ¿Algo? Un Razer a 2. Un Razer a 2. Un Razer a 2 alias Xenomorpo. Pero ahí hay 2, las 2. No, pero este está tameado. Este lo están utilizando ellos. Son los BC Buffo Lovers. Y la trampa es de tostada francesa. Sí, pues tiramos hacia la nieve, ¿no? Sí, pero tener en cuenta que... Que se liga. Yo no voy preparado a nivel armadura para ir a la nieve. ¿Lleváis vida? Tampoco. Por el tema de que hayos bajarados, por... Llevamos nuestra dignidad. ¿Cuánta fortaleza tienes, Sandman? Cero. Y si la verdad, como no te has subido nada de fortaleza. Cero patatero, pero tengo un huevo de Argentavis. Ah, bueno, pues lo mismo te calientas con eso. Venga, vamos. Mirad, un Rex justo enfrente. ¿Sí? ¿Nivel? Nivel... Espera, te quiero. Nah, este sí que es un basurón. Nivel 11. Pueden agarrar las estadísticas de noche, ¿no? Jogan, las estadísticas en oxígeno para un Rex no importan. ¿Cómo que no? No ha sido las cosas del agua con Rex. Es muy mal hecho, Kage. Muy mal hecho. Kainene, píllate si quieres un Megaterio. Píllate si quieres un Megaterio con la Cryopod y te vienes con un Argentavis. ¿Sí? Dice el 8 de los Rex. Se lía, se lía. Se lía. Y me haces un favor, Kainene. Macho Rex 28. ¿Me traes una armadura completa de quitina? Que la mía la tengo en la mierda. ¿De quitina o de...? No ibas a la nieve, llevo de pelaje. Bueno, bueno, sí. Si hay de pelaje, pues de pelaje. Lleva una pieza de pelaje para cada uno. Una pieza. Un guante, una bota. Una unidad. Coño, un esto azul. Voy a por él. ¡No! Un drop azul. Macho Rex 28. Aquí donde estoy. Joder. ¿Dónde estás, hijo mío? Vamos, 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 vamos. Pues ahora te lo digo. Joder. Estoy en la ladera... Noroeste del volcán. Noroeste. La cosa es... ¿Hay más criopod? No te creo. Pues no muchas más, la verdad. No lo sé. No lo sé. Si nosotros llevamos una cada uno... Se está peleando con un... Si no, haz una cosa, Kainene. Cógete el Tila con el Argentavis. Te lo traes hasta aquí. Y ya con una de las criopos que tenemos aquí, lo guardamos. Sí. Vale. Un 8 y un 28. Aléjate que están juntos. El 8 nos lo cargamos. Sí, sí. ¿Cuál es el que viene? ¿El 8 o el 28? Ahora te lo digo. 28. Dispárale con las flechas narcóticas. A ver, uno muerto. Coño, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No estás acostumbrado. No, si es que mi problema... ¿Qué haces tú? ¿Te has desmontado? ¿Qué liada? ¿Qué liada? ¿Y por qué? A tomar por... Bicicleta. ¿Por qué? A tomar por culo. Ya se le empieza a desencajar la cara a la Zman. ¿Me ponéis una cama, porfi? Logan, ponle una cama, anda. Ponle una cama. Voy, 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 voy. Que yo estoy huyendo del rex. Ponle una cama. Que está en pasivo, huy, Jacinta. ¿Por qué siempre se pone en pasivo, huy? Ir preparando Free Willights V. No sé, Free Willights IV. Ha muerto hace una hora, por lo menos. Ha muerto. Bueno, lo he visto, tío. A ver. Venga, Azman, que te veo que te quieres reír, coño. ¿Dónde está mi loot? Lo primero, allí. ¿Dónde tenían la X? Ahí, mírale. Ahí está. Pero al final habéis cogido el... Sí, le he recuperado el fila, le he recuperado el fila. No, pero el rex ya está dormido, el rex ya está... Vuelve a salir ya. He hecho lo que he podido de armadura de pelaje, que viene siendo muy poco, porque no hay pelaje. Pues traerle un poco a este hombre, porque está... Y no entiendo por qué, la verdad. Cráete una hoguera, Azman. Pues ahora vamos a montar una hoguera y vamos a esperar a Kainene dándonos calor, ¿no? Joder, Kage. A ver qué puede ver cuando llegue. Es que es torrente esta serie, tío. Es lo que tienen las esferas, largas y aburridas. Madre mía. Si miras hacia la ladera de la montaña, cuando llegues, vas a ver como cinco hogueras. Sí, estoy enfrente vuestra. ¡Ay, coño! A ver... Joder, es verdad, si estás aquí. No habéis oído a la Argentavie, no me habéis visto bajarme, o sea... No, 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 completamente. Además, con las hogueras se ha quedado ciego. No, no, es que, a ver... Es silenciosa. Entre las hogueras y los otros, los animales con destello... Pues a ver... ¿Le va a entrar un ataque epiléptico aquí en directo? Que ya verás. ¿No te has traído... ¿No te has traído... ¿Tila, al final? Sí, sí, en Kriopold encontré una. Más peso. ¿Os hace falta algo? Pues a la mano una mochila, porque, o sea, no se puede mover. A todo esto... ¿Ibais a por Megaterion, no? A la nieve, sí. Vale, vale. Pero bueno, que si encontramos alguna otra cosa de un nivel aceptable... A que me quedase claro, porque ya no salgo por lo que... ¡Adiós! Ah, no, que este vuela, de verdad. No, además tiene el daño de caída reducido el Tila, ¿eh? Bienvenidos, chavales, al infierno. Eh... YouTiranots, 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 YouTiranots. Se nos lía, se nos lía. Se nos lía donde se nos asustan los Tilas. Los Tilas nos asustan de... No, ahora mismo. El de Cainene se asustan. Preguntos de los Cainene. Mierda. ¿Se asusta, no? Mierda. Yo voy a ir a ayudar a Cainene, ¿no? Pero que se asustará. Pero, Cainene, ¿qué hacías ahí? Yo no hacía el N que hacía ahí, se fue solo. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Calló. Pero que no se ha asustado, ¿no? No. Se asustó Cainene. Sí, se asustó. Es que tiene dos dos. Uno que asusta y otro que bufa. Vale, vale. Es un Megaterio 27. No es mal que por bien no venga. ¿Lo ves? Sí. El Karma. Amiguito. Uy. Hay otro ahí. Lo tanqueo. Y un drop rojo. Disperante. Un drop rojo. Pero no me disparéis a mí. Que me habéis acertado en toda la mocha. A ver, ese... Alguien se acaba de tepear en un teletransportador tech. Sí, el admin se... ¿Reaper? Mierda, mierda. Uy, Reaper. ¿Dónde? No, me pareció escucharla, pero escuché otra cosa. No sé lo que era. Se bupeó. Se bupeó. Vale, hay que retirarse. Hay que retirarse que se ha bufeado. Subiós a una piedra. Yo voy a aprovechar y voy a poner el drop rojo ese que hay ahí en Filti. Bueno, ya está, ya está, ya está controlado. Pues este es blanco de nivel bajo, ¿verdad? Este es 11. Vale, pues hay que buscar al... No estoy viendo, síganme. Vale, espera que estoy a tope de peso. Ahí... No, no, no. Viene Jutty, viene Jutty, viene Jutty. No viene Jutty. ¿Cómo que no viene Jutty? Aléjate de él, aléjate de él. Está tocado de vida de todas maneras. Y el... ¿Dónde se nos ha metido? No me están siguiendo. Para el drop rojo. Eh, Logan, yo estaba a tope de peso. Megaterio nivel 28. Justo delante mío. El no es este. Megaterio blanco. Megaterio blanco del 18. Aquí no te veo, Logan. Tú te das de adelante. Lobos y... Mira, el megaterio ese que tenemos delante, KG, 28. ¿También? 28, 28, sí. El... Usted es de tembromacho. Este es... Te lo digo. Un segundito. Este es hembra. Hembra. No la marcamos. Kainene, tenemos... Hay que caer. Yo tengo un 27, me da un 27 machos. ¿Lo has dormido ya? Estamos de medio. Está bogeado una piedra. Vale. Le he dado, eh. Le he dado. Necesito un cable, eh. Biche. ¿Estás con el daedón? Vale, ya está. ¿Dónde está? Ya. Dormido, dormido, dormido. Vale. Esto te comí. Eh, carne. ¿Tienes prime? Yo creo que yo tengo. Tengo, tengo prime. La hora te llamo. Un poquito que lo tengo. ¿Tú no dominas el arte de disparar desde el Tila? No. Está escapando. A ver si... Sí, se reviene por ahí. Vamos por ese carnoja, Kainene. Sí, antes de... 28, antes de que venga. Hola, amiguito. Estás en huida y no te duermes, cabrón. Joder, le he metido al megaloceros ese que está delante. ¿Te quieres dormir? Cago en su calavera, tío. Acá está. ¿Es este? Sí. ¿Cae o no cae? Ahí, no. Ahora. Ya, 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 ya. Bien, bien, dormidos. Entonces tenemos dos. Yo llevo tres de prime. Sí. Yo llevo algo más. Pues yo lo que haría sería criar un par de Tera... De... De... De megaterios. Y cuando tengamos megaterios así para... Para tener de sobra, irnos a la cueva. No sé si mañana nos daría tiempo de hacerlo o qué. No, porque ya esta noche... Averratión. Es verdad. Joder. Averratión, macho. Qué pereza te da. Pues la verdad es que un poquito, sí. Pues solo me quedan dos flechas. Espera, yo en cuanto... Este está a punto de tamearse. En cuanto se tame, voy para allá. Me voy a fabricar unas cuantas más. Ahora te digo que hay nenes que... No sé indicarte. Para dar indicaciones soy... O sea, horrible. Espera, ¿necesitas las normales o las narcóticas? Nada, me estoy haciendo que tenía 100 narcóticos encima. Ahora no te voy a perder. Argentavis del demonio. Siempre pasa lo mismo. Que la prime la tiene este. Joder, solo tres. Creía que llevaba más. Pues tres igual no nos llega, ¿eh? Llevo dos. Son cinco. Se ha comido uno y se ha puesto en 42%. Sí, nota, 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 nota. Vale, pues métele toda y... Ya tenemos a Argentavis de nivel alto. Qué susto, Adel. Soy yo. Estoy buscando a Argentavis. Pensaba que era un bicho cuando te vi de lejos. Y venía enfilado, ¿no? Dicho que venía enfilado. Bueno, la prime ya está. Pues métele normal porque es que no hay más. Es que hay un yuti. No, no, digo que la prime le llega, le llega. Ah, vale, vale. No, me lo llevo en follow. Vale, pues nosotros vamos por tierra porque creo que no vamos a tamear nada más. Espera, te voy a meter el prime por lo que pudiera pasar. A ver que nos encontremos algo... Ahí sí, lo tengo. Ahí sí. Espera, que te voy a meter yo el megaterio también. Megaterio. Lo he metido dentro del... Espera. ¿Cómo vas de peso? Vas bien. Bien. Pues te voy a meter mi armadura rota. Y te voy a meter un huevo de Argentavis. Venga, vamos. Eso pesa, ¿eh? El huevo de Argentavis sí son 12. Pero todavía te queda un montón. Estás en 179 de 657. Espera, que te voy a meter un huevo de reyes. Me tengo que llevar un Tila. Vale, ya no me tengo cosas. Vale, ya paramos. Qué aburrida. No, es que me veo a las 12 de la noche todavía para el volcán. ¿Cuánto le queda? Un primo serón Tila Nudo nivel 26. A mí me es buena. Muchachos, ¿qué somos? ¿Qué somos? La cuestión es llevarse esto hasta allí sin... Sin drog, sin... Sin drog, sin... No, sin... Criopods. No dejéis que coja carrerilla, ¿eh? Bueno, ya se ha metido el Argentavis de Marras. Esperad, esperad. Esperad, 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 esperad. A la mierda el Argentavis. Y a la mierda casi a Wall-E. El señor Rhinoceronte la nudo. No sé si se nos va a morir, ¿eh? Está, está escapando. Pero sí, en cuanto le metamos un flechazo va a caer. Esperad, esperad. No le metáis más. Ha caído, ha caído. ¿Se ha dormido? Sí. Hostia, aquí no traemos Kibble, tío. ¿Qué como me he estado ahí? ¿No hay algo más que le puedo mudar? Vallas. Yo creo que si lo dejamos solo igual se también hay todo. Y luego a lo mejor incluso a lo mejor sabe volver a casa. Bueno, eso ya no. Estaría bien, ¿eh? Lo tameas y que él solito se vaya a la base. ¿Has de tameo? Has domesticado, has domesticado Rhinoceronte la nudo. No, no, no. No, no. Que este es capaz de meterse en la hoguera. ¿Quién Kainas se llama el Rhin? Vale. Los herbívoros regeneran la vida a tope. Vale. Pues hay que defenderlo, ¿eh? ¿Qué, Nene? Dime. Nos acercamos al mercado. Venga. Ahí, la verdad es que sí, hay un montón de huevos y... Kainas en el Argentina y la gente es un montón de huevos y acá llevamos... Bueno, no llevamos huevos, pero... Y tenéis los trofeos encima de... Los he cogido yo. Estábamos pesados, ¿eh? Es que tiene un poco... Tiene poco peso y poca energía, ¿eh? Joder, pues a este paso no sé cómo vamos a llegar. Al final no queda mi sarco en el que hay niña. Ups, acercan. No, los dos sarcos murieron el día de la Reaper. Hay unos... Hostia, ¿qué hay por ahí a grande que está tirando árboles? Un Rex. ¿Nivel? Nivel 30. Nivel 30. Una hembra a nivel 30. ¿Coordenadas? En frente de... En frente del mercado. Casi llegando al mercado. ¿Qué cosa hay? Un Rex hembra a nivel 30. ¿Era posible? Yo estoy cerca. A ver. Y alguien en un tila rojo. Le he metido la primera flecha ya. Y lo durmiando y ya está. O sea, ya es nuestro. Espera, espera, espera. ¿Por qué no me ataca? Lo está tanqueando un trike. Perfecto. ¡Ey! Taco carne 888. Gracias por el follow. No, taco de carne, no. Taco carne. Vale. Sí, sí, sí. Chíllame todo lo que quieras, pero tú vas a caer. Tú vas a caer. ¡Corre! ¡Corre! Mierda. Joder, lo tengo encima. Pero están en el último río, al frente del... Estamos en la costa. En la costa. Si sigues la costa hacia el mercado, nos ves. Estamos en la playa. ¿Quién mierda me está atacando ahora? Un diplodocus. O sea, un dilofosaurio. Mierda. Pues anda que entre un dilo y un diplo. Ya, ya, ya. Un diplofosaurio. Me coge. Ya estoy llegando. ¡A base! ¿Por qué va lento? ¿Por qué va lento? ¿Qué le pasa? Un almazor, ¿no? Sí, pero no sé. Ah, que se había bugueado ahí con algo. ¡Durmió! Se durmió. Ten cuidado en el este, 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 este. No, 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 no. Eh, chicos, pasaros por la base y traeros... ¡No! ¡Ay, qué susto! Traeros kibels. Y si le das un escopetazo, ¿cómo estás seguro de que no le das al Rex, por ejemplo? Porque no apunto al Rex, apunto al Dilophosaurio. Lo que pasa es que el Dilophosaurio es muy pequeño. Bueno, no sé. Al Rex, desde luego, ahora me... Bueno, ahora lo sabremos. Vale, voy a coger el Kibbel y voy, ¿eh? Vale. Me ha quedado... Me ha quedado... Enchufo los auriculares. Hostia, que hay aquí otro Rex. Hay aquí otro Rex. Esperad. Esperad, esperad, esperad. Me he marcado a nivel máximo. Me he marcado a nivel máximo. Es un 30. Hembra 30. Pues a dormirla. ¿Y esto qué era? Una hembra 30 también. Esto es fantasía todo. Hemos también a un macho de... Se me ha quedado el juego tonto. Mierda. Vaya hostia me ha metido. Te protegerán. Sobre todo Logan. O eso, ¿no? Que te venderá a la mínima. Pero cómo... Uf, qué suerte, macho. Han spawneado dos hembras. Nivel 30 aquí mismo. No era mi chava de tarea. Cerquita, sí. Pues ahora voy yo, ¿vale? No responde el shooter. Pero no entiendo qué brujería es esa. De dos Rexes de nivel máximo spawneando en el mismo sitio prácticamente al mismo tiempo. Corre, 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 corre. Aparte, pero era de chufar unos auriculares y que te pete el Ark. Sí, ya te pasó. Ya como tres. El Ark dan muchos problemas con audio. A mí me pasa mucho, ¿eh? Con todo en general. Por ejemplo, yo tengo un... Yo los cascos estos que utilizo son Bluetooth. Si los desconecto, si desconecto el Bluetooth antes de cerrar el Ark, se me peta. O sea, tengo que esperar a cerrar el Ark antes de poder desconectar los cascos. Bueno, me ha pasado. Sí, bueno, sí, sí. A mí me pasa igual. Ya, dormido, dormido, dormido. Vale, pues llevo el que iba ya. Bueno, esto ya se atamea, ¿verdad? Sí, sí. Precisamente ese giri te voy a decir eso. Ark y saber y ganar. Saber y ganar. La verdad. Voy a llamar la serie Saber y ganar. A esos tres espectadores fieles que seguramente sean el giri, K&N y ¿quién más tiene el directo abierto? Yo normalmente en el móvil. Yo no tengo miedo de poner el móvil, pero se me descargó, entonces. Bueno, pues nada, que eso. Yo el evento, ya os digo que no voy a estar. O sea, llevo despierto desde las cuatro y media de la mañana y estoy que me caigo. Y mañana tengo que madrugar encima. Bueno, madrugar, a ver. Madrugar para lo que sería un sábado. Madrugar para lo que es un sábado. Así que nada, si estáis en el evento, pues ya me contaréis a ver qué tal. Y si no, pues a mí me... La verdad es que me corta un poco el rollo lo del tema de... De la aberración. Pero bueno, todo lo que sea variar. Bienvenidos. ¡Gracias!